¡Aquí a Dios queremos! ¡Aquí a Dios queremos! ¡Aquí a Dios queremos! ¡Aquí a Dios queremos! Yo también los adoro. Ay, qué lindos, qué lindos son. Muchas gracias a la tribuña, muchas gracias a Freddy. Ay, qué lindo. El tema de Valeria Lynch te gusta, ¿no? Sí, está bueno. ¿Te encanta? ¿Y ese? Hay que tratar de no, viste, que parece que tuvieras lana en el medio, no quedas... ¡Buf! ¿Cómo es bueno que eres yo? Pero bueno, ¡ay, florcitas! ¿Esta florcita quién? ¿Ramiro? ¡Ramiro, mi amor! Muchas gracias. ¿El lado hombro del otro no? Crepe de seda natural, mirá qué lindo. Un vestido divino con un tajo. Mirá hasta dónde está. Un tajo bastante grande que muestra... ¿Qué muestra, Fabi? Las medias que son de cocot con lycra forever. En esa piernita que se me oye las medias de cocot con lycra forever. Y mirá los zapatos, voy a tratar de ponerlos derecho. Mirá qué zapatos divinos, el Claude Benard. Y los deditos están cubiertos por las medias. ¿Ven qué lindos? Aquí no tengo frío. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Está muy, muy importante. Vita y Virginia. ¿Están en qué teatro? No lo tengo, no lo recuerdo, chicas. Ahora me lo van a decir. Las vamos a recibir. Estos dos cuadros maravillosos que están en nuestros estudios. Los estamos viendo, los podemos ver. No me quiero cruzar. No me quiero cruzar. No me quiero cruzar. No me quiero cruzar. Gracias por ver el video.